Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Tu Mundo Hoy. Hoy es miércoles 22 de febrero del año 2024 y por aquí te dejo los titulares más importantes hasta el momento. Hayan muerta Audrey Cunningham, la niña de 11 años desaparecida en Texas. Inmigrantes venezolanos acusados de estrangular y robar a un hombre en tren de Chicago. Un niño y dos mujeres mueren en un ataque armado contra migrantes en México. Se anunció la venta de entradas para la Copa América de Estados Unidos 2024. Cinco alimentos que ayudan a proteger tus riñones. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Mi nombre es Cristela Escobar y de inmediato comenzamos con las informaciones. La búsqueda de la niña Audrey Cunningham, de 11 años de edad, terminó en tragedia con el hallazgo del cuerpo de la menor en el río Trinity, cerca del puente de la autopista US-59 en Livingstone, a 70 millas al norte de Houston, Texas. En una rueda de prensa de este martes, autoridades locales refirieron los cargos que le interpondrán al principal sospechoso y único arrestado, don Steve McDougall, de 42 años de edad. El sospechoso es amigo de la familia de la niña y enfrenta el cargo de asesinato con posibilidad de pena capital, dijo Shelley Seaton, fiscal del distrito del condado de Polk. El sitio donde fue hallado el cuerpo de la niña está a 11 millas del punto de donde desapareció, una zona rural donde hay viviendas y casas rodantes metidas en el bosque que rodean el lago Livingstone. Hasta ahora, se desconoce la causa de la muerte de la menor y su cuerpo fue trasladado al médico forense para la autopsia y revelar qué pasó con Audrey antes de ser hallada muerta. En nombre de todo nuestro equipo, lamentamos profundamente este hallazgo y esperamos que se haga justicia pronto. En otras informaciones, tenemos que un grupo de inmigrantes venezolanos fueron acusados de atacar y robarle a un hombre dentro de un vagón de tren de la Autoridad del Tránsito de Chicago. La policía de Chicago dice que Fernando Loyo Rodríguez, de 22 años, Wilker Gutiérrez Sierra, de 21, Carlos Carreño Carreño, de 20 y Jonier Guasamucare García, de 18 años, enfrentan cada uno un cargo de delito grave de robo y un delito grave de agresión por estrangulamiento. Los cuatro sospechosos llevaban viviendo en Chicago entre uno y cuatro meses. Uno de los sujetos le puso su brazo por el cuello a la víctima y casi lo asfixia, mientras que otro le sacó sus pertenencias de los bolsillos. Además, uno de los sospechosos tapó con su mano una de las cámaras del tren, pero el incidente aún así quedó captado por las cámaras del mismo. Por otro lado, tenemos que al menos tres migrantes murieron en un ataque armado contra el grupo de camionetas en que se dirigían a la frontera con Estados Unidos, según confirmó el fiscal general de Justicia del Estado Mexicano de Sonora, Gustavo Salas Chávez. En declaraciones a periodistas, Salas negó las informaciones que apuntaban a que la cifra de fallecidos por el ataque habría sido de 50. Abro comillas. No existió jamás ese número de personas, ni siquiera que hubieran transitado por la zona en ese momento. Lamentablemente, si tenemos que confirmar la noticia del deceso, sería de tres personas, un menor y dos mujeres, detalló el fiscal. Las víctimas del ataque son un niño ecuatoriano de cuatro años de edad y dos mujeres, una de nacionalidad peruana y otra hondureña. En deportes tenemos que faltando 121 días para el encuentro inaugural, la Conmebol anunció la venta de entradas para la 48ª edición de la Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos desde el 20 de junio al 14 de julio del 2024. A partir del miércoles 28 de febrero, los aficionados tendrán la oportunidad de adquirir sus boletos para los partidos de la fase de grupos, cuartos de final, semifinales y el cotejo por el tercer lugar. Aquellos interesados en asistir a la final deberán esperar una fecha posterior. Los tickets estarán a disposición del público general a través del sitio web oficial de la competición copaamerica.com, a partir de la fecha mencionada anteriormente, es decir, el miércoles 28 de febrero del año 2024. Así que todos los aficionados preparados para adquirir con tiempo sus boletos. Bien amigos, si quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes este interesante artículo sobre salud y nutrición. Mantener la salud renal es crucial para el bienestar general, ya que los riñones desempeñan roles esenciales en la filtración de desechos, el equilibrio de fluidos y la regulación de minerales en el cuerpo. Aquí te dejo un top 5 de alimentos que pueden ayudar a proteger tus riñones. El primero de ellos es el agua. Aunque técnicamente el agua no es un alimento, la misma es esencial para la salud renal. Ayuda a los riñones a filtrar los desechos de la sangre y mantiene el cuerpo bien hidratado, lo que facilita el trabajo renal. El consumo adecuado de agua puede ayudar a prevenir la formación de cálculos renales y mantener los riñones funcionando eficientemente. Número 2. Frutas y verduras ricas en antioxidantes. Las primeras de ellas son las favoritas de mi hija, las fresas. Estas son ricas en antioxidantes y vitamina C. Pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo y apoyar a la salud renal. Las manzanas contienen fibra y antiinflamatorios que pueden proteger contra enfermedades del corazón y de los riñones. Las espinacas son altas en antioxidantes como el betacaroteno que protegen contra el daño a las células renales. Número 3. Pescados grasos ricos en omega 3. Los pescados, como el salmón, son excelente fuente de ácidos grasos omega 3, que tienen propiedades antiinflamatorias y pueden reducir el riesgo de enfermedades renales. Número 4. Cereales integrales. Alimentos como la quinoa, el arroz integral y la cebada son ricos en fibra y nutrientes esenciales, lo que puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre y reducir la presión arterial, dos factores importantes para la salud renal. Y por último, tenemos las ricas nueces. Estas son especialmente altas en selenio, un mineral que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedad renal crónica y protegerte contra el daño. Recuerda que siempre lo más recomendable será consultar con un profesional de la salud o un nutricionista registrado para que puedas obtener asesoramiento personalizado y puedas consumir las mejores opciones diseñadas para ti. Bien amigos, si hemos llegado a la parte final de nuestra emisión del día de hoy, quiero recordarte que para ampliar esta y otras informaciones, ingreses a nuestra página web mundonao.com para que puedas mantenerte al día con todo lo que acontece en el mundo. Ha sido un placer para mí acompañarlos en este día miércoles. Mi nombre es Cristela Escobar y en nombre de todo el equipo de Tu Mundo Hoy te deseamos un feliz miércoles.